Hola, bienvenidos al sorteo sesenta y dos cuarenta y cinco estamos en cafeterito noche y para el martes nueve de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento la baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a aportar su suerte y facilísimo. Ya son más de doscientos treinta y siete mil millones de pesos de emprendiz. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado de cafeterito noche. Vamos a conocer el número ganador. Es el cero cuatro siete uno. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador número cero cuatro siete uno cero cuatro setenta y uno es el número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy saludamos a todos los apostadores en Finlandia. Recuerde que el cafeterito es más oportunidad para ganar.